Hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos ustedes, bienvenidos, hablemos del juego, perdón, el canal del Comentateiro, triunfo importantísimo de Águilas Doradas, triunfo que deja al conjunto de Leonel Álvarez con puntaje perfecto, con cuatro goles marcados, ninguno recibido, con nueve puntos, el punto invisible y a un partido, si se quiere, a un triunfo de ser el primer finalista del fútbol en Colombia. Águilas Doradas venció al Medellín en su casa y ya quedó ahí, a puertas, a puertas, como se dice, de una eventual final en el fútbol de Colombia. Vamos a hablar del partido, nos vamos a meter con las polémicas porque hubo y claramente vamos a hablar de este Águilas, que es un equipo que reivindica lo que es Leonel Álvarez como entrenador. Antes que nada, la invitación para que descargue OneFootball, la aplicación de los futboleros. OneFootball para todo. OneFootball para las nóminas, para las noticias, para el Mundial, que ya estamos a ocho días, siete días y algo, de que comience, de que ruede la pelota en Qatar, para que usted pueda disfrutar de la Copa Mundial número 21 con todos los detalles y con todas las estadísticas y con absolutamente todo, la mejor aplicación. OneFootball, la aplicación de los futboleros. Muy bien, la pregunta, ahí les dejamos el QR y el link para que usted lo descargue, en cualquiera de las dos maneras. La pregunta es sencilla. Ah, perdón, hay WPlay, muy bien, don Paolo, entonces por favor abra su micrófono y WPlay. Sí, señor, aquí está, aquí vemos la promoción, más millones, más goles de WPlay. Ok, esa, en ella pueden participar de forma gratuita. Acierta el total de goles y el total de tarjetas amarillas en el Mundial y si respondes correctamente, podrás ganar hasta 450 millones en premios. Ahí les voy a dejar en la descripción y en los comentarios el enlace para que puedan participar totalmente gratis, señor Juan Felipe Cade. Muy bien, muy bien. Más de 100 espectadores hasta ahora para hablar de este poderoso de la montaña en la derrota frente Águilas Doradas y hablar obviamente del conjunto de Río Negro, que quedó muy cerquita de la clasificación. Y por eso tenemos una encuesta. Águilas será finalista si 94 por ciento, no 6 por ciento. Yo quisiera preguntarle a ese 6 por ciento quién cree, qué equipo cree le puede quitar la final a Águilas Doradas. Pero es llamativo porque generalmente aquí votan los hinchas y Águilas hinchas poquitos. O sea, aquí hay una fuerte creencia de la gente en el país de que va a ser Águilas el que se quede con el cupo del grupo B. No, pero yo sí quiero preguntar. Pues a mí me gustaría preguntar si alguien de los que puso no, que ya subió al 7 por ciento, me diga quién cree el que se la puede, el que se la puede quitar. Porque la verdad no veo, no lo veo fácil. Muy bien. Hablemos del partido, ya nos metemos de lo demás, ya nos metemos con el resto. Un partido en el que Águilas Doradas salió a buscar el juego, en el que el Medellín quiso esperar en el juego directo tratar de hacer daño. Bueno, Águilas en los primeros minutos no encontraba la profundidad, no se veía peligroso, no encontraba los lugares por donde hacerle daño al rival. Pero tampoco supría el partido porque el Medellín en ese intento de juego directo, pues hombre, carecía de la llave de Cambindo, que es Ponce. Ponce es el jugador que le ayuda a bajar la pelota, Ponce es el jugador que se sacrificaba, Ponce era el jugador que entendía muy bien cuando se lanzaba ese balón y entendía muy bien los movimientos de Cambindo. Y hoy se metió, hoy ingresó Monsalve, arriesgó con Monsalve, que llevaba ya varias fechas sin jugar porque venía lesionado a la selección sub-20. Y la verdad, el pelado, primero sin distancia, precisamente por no jugar. Pero sobre todo en un fútbol en el que no se siente bien, en el que él no puede desarrollar su fútbol. Su fútbol es más de elaboración, su juego es más de juntarse, más de crear jugadas a partir del pase. Él no está para esa pelota larga para ganar rebotes y lo sintió en Medellín. Y después Águilas entendió que por el sector de Julián Gómez, a la espalda de Vladimir Hernández, había una posibilidad. Y empezó en esa zona a encontrar la profundidad para los centros. Centros que terminaban o en las manos de Mosquera Marmolejo o en la cabeza de los dos centrales del Medellín. Porque la verdad, aunque tenía la pelota por sesión y también por intención, no tenía profundidad, no tenía claridad. El primer tiempo fue malísimo, el primer tiempo fue de bostezo, con una que otra llegada de Águilas y nada del Deportivo Independiente de Medellín. La verdad, en el primer tiempo del Medellín, que recuerdo, venga, busco aquí en mis apuntes. En el primer tiempo del Medellín tengo una jugada a Regui, al segundo palo, es una pelota quieta. Y tengo tal vez otra a Regui sobre el final, pero no, pero no, nada claro. Y de Águilas, una de Duarte y una de Castaño, un remate de media distancia. Sí, es que el primer tiempo estuvo bastante, pero bastante plomo. Ya en el segundo tiempo, en la primera, Águilas llega al gol. Minuto 53, un gol muy bonito por su finalización. El remate de Oliveros, espectacular, por más que volara Mosquera Marmolejo, no alcanzó a llegar a esa pelota. Sin embargo, tenía espacio. Y creo que tenía espacio porque lo generó Águilas con su toque, con su circulación de pelota. Empezó por un lado, terminó por el otro, y se le generó el espacio para Oliveros, que solamente tuvo ahí como la resistencia de Vladimir Hernández, la llegada desde atrás, pero no alcanzó a incomodar y muy bien el remate para que la pelota vaya sobre el sector izquierdo, entre el palo y vaya al fondo de la red. 1-0, que a esa altura, por intención, por ganas, por buscar, lo merecía Águilas. Más no, porque la verdad su fútbol fuera muy superior a lo del Medellín. Lo que pasa es que el Medellín se dedicó simplemente a esperar y a ver si en una pelota larga ganaba el partido. Llega el gol, Medellín reacciona, entre comillas, lo aguanta muy bien Águilas Doradas, lo aguanta el conjunto de Río Negro, pero fueron unos intentos de más o menos unos cinco minutos. Y después, Águilas tiene un par de remates a puerta, uno de ellos de puerta, que increíblemente no terminan en el fondo de la red. Fue un partido donde el Medellín nunca lo tuvo cerca, nunca lo tuvo cerca. Mientras que Águilas, sin arrollar, la verdad sí fue más que el poderoso era Montaña. Hay una jugada, hay una jugada y la gente se está preguntando aquí si era o no era penal a favor del Medellín. Era penal. Era penal. Ojo, esto no es excusa para la derrota del Medellín. Para que no me van a salir ahora, entonces abres el paraguano. Medellín perdió porque Águilas fue mejor. Medellín perdió porque nunca atacó. Medellín perdió porque la verdad, elaborando, es un equipo que todavía está muy lejos de lo ideal. Es un equipo que depende mucho de esa pelota larga y que la pelea en Pons y Cambino. Cuando no está uno, hoy por amarillas. Y el otro, porque la verdad no tuvo un buen juego, pues Medellín es un equipo sin ataque, sin herramientas ofensivas. Así de sencillo. Pero eso no quita que hablemos de la jugada polémica. Para mí es penal. Estaba en la transmisión aquí con José Borda. Yo me quedé callado un ratito mientras la veía y la reveía y la reveía. La pelota viene del jugador del Medellín, que es el que pega el balón. La mano está abierta y pega aquí. No hay una sola razón para que no sea jugada de penal. No la hay, no existe. Aquí lo voy a leer a ver qué van a salir. Insisto, Medellín no pierde por eso. Medellín pierde porque fue inferior a Águilas Doradas. Pero eso no quita que hablemos de las polémicas. Y esa fue hasta aquí la única polémica del partido. La mano es mano punible, mano penal. Lo que debería preocupar al Medellín, lo que debería preocupar al Medellín, es que jugando mal hoy, como hoy, y jugando bien en el segundo tiempo, como contra el Pasto, el tema de las amarillas, perdón, de los penales, lo afecta, lo afecta. Listo, que contra Pasto no a Pasto no le pitaron una y al Medellín el otro. Dos errores. No es que una salvara la otra. Dos errores. Pero, pero hoy, eso era mano penal. Eso era mano penal y con eso el Medellín pudo de pronto haber empatado el partido. No lo merecía. No estaba haciendo méritos para eso. No estaba jugando para, 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 para conseguirlo, pero era mano penal. Era mano penal. Efectivamente era mano penal. Que el señor Álvarez, el asistente del VAR, bueno, no sabemos, mentiras. Yo iba a decir que no le avisa el central. No lo sé. No lo sé porque puede haberle dicho y el central mantenerse inestrosa en su posición y decir que no lo era. Está bien. Y no me voy a meter, no me voy a meter en eso. Pero efectivamente, una vez más, al Medellín se le comen un penal y fue ese. Entonces, ¿cómo saldrán a decir sí, pero contra Jaguar le ayudaron? Yo no entiendo esto, pero bueno. Es que, bueno. Iban lo de la mano penal. Son temas que, 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 que mirar. Sobre todo, cómo están viendo, y ya voy a lo global, no voy solamente a este partido, cómo están definiendo el tema de las, de las manos en las áreas. Porque hay unas que en un partido sí, hay otras que en otro partido no. Pero bueno, esto, esto. Juan Fe, en la transmisión de televisión, porque tú estabas haciendo la transmisión de Caracol Radio, dijeron que más allá de si era penal o no, estuvo bien que el VAR no llamara al árbitro. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Quisiera saber por qué dijeron que, que estuvo bien que no llamara al árbitro. Porque había una última reforma que explicaba eso, pero no, no, no hundaron en el tema, la verdad. No, no. ¿Tú del VAR lo hubieses llamado al árbitro? Sí, claro, sí, claro. Es que esa es una mano penal. Es que, a ver, el tema, el tema, el tema entiendo yo, que se le pide al VAR, que fue, por ejemplo, mi molestia en partidos anteriores, de las llamadas para cosas grises, son esas faltitas ahí, que uno dice, será que sí, será que no, y que confunden al árbitro. Pero aquí hay una mano penal. Le pregunto a Paolo, ¿esto es una mano penal, sí o no? Sí, para mí sí. Aquí no estamos hablando de si hubo o no hubo falta, es que está raro, aquí hay una mano penal, una mano abierta, pega aquí, viene de un rival, no viene de un compañero, del mismo jugador. Entonces, no entiendo, me gustaría saber el criterio. En la transmisión vi que estaban Sergio Galvani y Ricardo Henao, no sé cuál es la nueva... Sí, señor, pero Sergio dijo que había hablado con alguien que conocía el reglamento y que le había dicho tal cosa. Pero ellos no dijeron eso al respecto, ni Ricardo, ni Henao. Aquí está diciendo Chitosquio Ospino que según la transmisión de televisión, que porque venía de un rebote. Claro, ese fue el concepto de ellos para decir si era o no era penal, pero más allá de eso, también explicaban, o Sergio dijo, estoy hablando con alguien que conoce el reglamento y me dice que hace bien el VAR en no llamar al árbitro porque hubo una última reforma. Elber Murillo dice, ¿era error claro y obvio? Sí, claro, para mí sí es un error claro y obvio. Para mí también, es muy claro, es muy clara que la mano está abierta y es muy claro que pega en la mano. ¿Y por qué no sería penal? Es mi pregunta, o sea, ¿por qué no sería penal? Aquí escribe Henry López, Juan, el partido pasado contra la América no fue penal, hoy te quitan la fecha pasada, te dan. No, Henry, yo cuando estoy aquí yo no estoy hablando, yo nunca hablo como hincha de nada, como hincha de absolutamente nada. Y por eso hice énfasis varias veces y lo vuelvo a hacer. Medellín pierde el partido por falta de ambición, Medellín pierde el partido porque no ataca bien, Medellín pierde el partido porque le cede la pelota a Aguilas Doradas, Medellín pierde el partido porque no tuvo reacción, Medellín pierde el partido porque la verdad es un equipo que cuando se le plantan bien en defensa, no tiene argumentos para atacar. Listo, ahí me quedo. Ahora, el tema de la mano, para mí es penal. Farruko oficial, dijeron que hacía bien porque eso no fue error evidente y por lo tanto el VAR no debía llamar, no, perdón, eso para mí es un error evidente. Es que las manos, ¿por qué no es un error evidente si le pegan la mano? Viene de un jugador del Medellín, la pelota viene de un jugador del Medellín, para mí eso es el manual. Ahora, listo, digamos que no es error evidente. Entonces, ¿por qué el VAR sí llamó en la del Medellín Paz cuando el central había dado el penal? Es ahí donde uno dice cuál es el criterio, no está unificado, una sí, otras no, según el que esté en el VAR o según el central sí, ese es el problema. ¿Y eso pasa solo en Colombia que el criterio no esté unificado o es en todas las ligas del mundo? Mire, en el clásico pitan penal por mano de Regui que antes le da en el cuerpo, entonces los rebotes se pitan, unos sí y otros no, efectivamente. ¿La mano está en una posición natural o antinatural? La mano está abierta. ¿El movimiento que hace el jugador de Águilas Doradas explica por qué la mano está aquí? No, no lo explica por qué la mano está aquí. Entonces, es un error claro y obvio. Viene de un jugador de Águilas Doradas. Para mí es penal, para mí es penal. Pero bueno, lo dejamos así. Insisto, no perdió Medellín por eso. Medellín es un equipo que no ataca bien. Solamente con espacios, como le dio la América, ataca. Dice Calaflecha, en la transmisión no le dieron tanta trascendencia. La verdad es que la pasaron por encima. Bueno, no, respetable, 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 pero... Alexander Carvajal, Juan, tu equipo perdió y te duele. Ese no es el árbitro que pitó con América. Este no se le regaló el penal. No, Alexander, te vuelvo a explicar. Yo aquí no hablo como hincha de nada, para absolutamente nada. Si entras a este canal buscando que se hable con fanatismo, estás en el lugar equivocado. Para nada. Medellín pierde porque no fue mejor que Águilas, porque no atacó, porque no reaccionó bien. Pero tenemos que hablar de las jugadas polémicas. Entonces las contamos. Para mí esto era penal. Pongamos ya a la gente, yo creo que no hay más... No, pero hay otra polémica. Una doble amarilla. La de Salazar, ¿no? Pero qué polémica va a haber en eso. Ah, no, bueno, pero es una acción que incluye en el juego. La primera tarjeta amarilla, un manotazo a Vladimir Hernández. La segunda tarjeta amarilla llega tarde y cruza, creo que es a Pineda o a Sánchez. ¿Estuvo bien la segunda amarilla o era roja directa? No, estuvieron bien las dos amarillas. Ahora, esa amarilla él no la ve, el central no la ve, se la habla el cuarto. Se la habla el cuarto y el cuarto, el cuarto se la anuncia y él ya después va y saca la amarilla y lo expulsa. Ni siquiera reclama a la gente de Águilas Doradas. Explicarle a la gente que el cuarto árbitro sí le puede decir ese tipo de cosas al árbitro, diferencia del VAR, que el VAR no lo puede llamar. El VAR no se puede meter en la amarilla. El cuarto sí puede hablar en amarilla. Muy bien. La encuesta está... Ah, ok. Oiga, me sorprende la encuesta. Sí, 88%, no, 12%. Que la gente que votaba que no, que por qué votaba que no, yo voté que no. Yo hago parte de ese 12%. ¿Por qué no es finalista, Águilas? ¿Cómo se soluciona? Bueno, aquí viene el tema. No tenemos un equipo que no tenga estrellas finalistas desde el 2011, con equidad, que perdió aquella final con Nacional. No tenemos un equipo sin estrellas que haya sido campeón, o sea, que haya tenido su primera estrella desde el Boyacá Chico de Gamero, que se la ganó a la América en el 2008. Muchísimos equipos desde 2008 y 2011 hasta acá, sin estrellas, o sea, Bucaramanga, Pereira y demás, han estado realmente cerca de jugar la final. Muy, muy cerca, más cerca que este Águilas. Y por una u otra razón siempre se terminan cayendo. La gente a eso le llama jerarquía. Entonces, basado en esa experiencia, o en ese resumen histórico, es que me baso yo para creer que no, no por presente, porque si uno le quita los escudos a los equipos, uno dice Águilas es el mejor. Pero, Paolo, a ver, digamos que el Medellín le gana a Águilas en el Atanasio el próximo partido. Medellín, Águilas se queda con nueve, y Medellín llegaría a siete. Mañana que haya ganador, que gane el América. No, no, pero si se la quita alguien, se la quita el Medellín. O sea, el análisis de, me parece que por América y Pasto no va a pasar. Sobre todo América. No, yo la verdad veo, yo la verdad veo muy, muy, muy encaminado ya Águilas a finalistas. El tema es que Águilas se puede caer en el Pascón en la última fecha. Claro, porque no se podría caer en ese partido. Mientras que es más probable, para mí es más probable, que el Medellín le gane a la América en el Atanasio, y luego al Pasto allá, que inclusive en el todos contra todos un Medellín a medida máquina, casi le gana el Pasto allá. Que Águilas le gane, pues dice uno, otra vez voy a lo mismo, por la jerarquía, pero es que si uno ve cómo están jugando, Águilas no debería tener problemas con América. Es que por ahí pasa el tema. Es más una experiencia histórica que una realidad presente. Si es por presente, si le quitamos los escudos a los equipos, claro, Águilas es el mejor equipo y se ve caminadísimo. Águilas se mete con un triunfo o empatando los tres partidos. Además con Águilas ningún equipo puede empatar con Águilas Doradas. Ningún equipo puede empatar con Águilas Doradas. Bueno, por ahí va la primera pregunta, Jair Sánchez. ¿Cómo quedan las posibilidades del América? Bueno, sí o sí tiene que ganar todo y esperar que Águilas no gane ninguno de los tres próximos partidos. Bueno, uno de esos va a ser con América. Esa es una pregunta que había. Esa era la primera. Jairo Merchan pregunta que si bien mostraba la roja, tú dijiste que sí. Para mí sí. Akenatón dice, vea, la solución es anular por completo el penal en el fútbol. Se cobra la falta o mano en el área con tiro como si estuviera fuera del área y listo. No, no creo. Frayder, Fabián Piña, Juan Felipe, ¿ahora sí se sube al bus de Águilas? No, yo no tengo por qué subir a ningún bus de... ¿cómo así? ¿Por qué? No entiendo. ¿Esa es la pregunta de él? No. Ok. Andrés Steven, Rincón, sin Pons, cambiéndose un jugador normalito. No, yo creo que Cambiindo es un jugador que tiene argumento. Lo que pasa es que hay que buscar la manera de llevarle la pelota arriba. Y pues no se la llevaron. Es que el Medellín no atacó. O atacó muy mal. Ok. Omar Jota Pé, mañana juegan en la Libertad o en el Pascón? Mañana se juega en el Pascón Guerrero. Emanuel García, ¿qué opinas de David? ¿Cómo deciden los cambios? No, yo creo que David todavía está muy crudo. Pero eso lo sabíamos. O sea, eso lo teníamos clarísimo. Que David todavía está en ese aprendizaje. Y el Medellín y los directivos cuando tomaron esa decisión, pues creo que también estaban claros con eso. Bueno, el tema es que David al Medellín le está asegurando un torneo internacional, en este momento Copa Sudamericana. Y con un par de puntos más, Medellín va a tener Copa Libertadores. Va a pasar al Deportes Tolima en esa posibilidad de Copa Libertadores. Entonces, al final, el laboratorio con David, me parece, claro, se soñaba y se esperaba de parte de los directivos y los hinchas que fuera el título y la final todavía no está eliminado. Pero yo creo que es un tema de seguirle dando espacio. Ya estos fueron sus primeros seis meses al frente de un equipo grande y del equipo de sus amores. Hay que darle tiempo para ver cómo si crece y si mejora. Todos estamos de acuerdo en que si Medellín no le ganan el Atalacio Águila, se acabó el grupo, ¿no? Si empatan, sí, claro. ¿Elber Burillo era error claro y obvio? Para mí, sí. ¿Es que es un penal? Bueno. Yo les pregunto, ¿dónde puede estar? A ver, las tres preguntas que uno se hace en el penal. La primera, ¿de dónde viene en este tipo de penales? ¿De dónde viene la pelota? La pelota viene de un jugador del Medellín. La segunda, ¿la posición natural es natural o antinatural de la mano? Para mí, es antinatural. Y la tercera, ¿el movimiento es natural? No, para mí el movimiento no es natural. ¿Que tendría que jugar con las manos atrás? Sí, es que se está jugando con las manos. Los defensas se están jugando con las manos atrás. Es como la de Pasto-Medellín. O sea, el salto así. Una cosa es saltar con intención de volar y otra cosa es impulsarse. El salto así abierto. Eso era mano. Y esta a mí también me parece que es una mano abierta que no tiene un movimiento natural que la justifique. Sí, creo que es error claro y obvio. Ok, Víctor Hugo Monroy pone un escenario acá. Y si Pasto le gana a Águilas, es decir, si Águilas perdiera sus próximos dos partidos, si Medellín gana a ambos, Medellín llega con la primera opción en última fecha. Bueno, pues sí. Y si Águilas de pronto todos jugadores... No, y si Águilas no pierde, claro. Y si Águilas no pierde en Atanasio, se acabó esto. No matemáticamente, pero pues el porcentaje es altísimo. Por favor, Águilas. Luis T.M., Juan Felipe. Pero Águilas es un equipo marrullero y perdió el fútbol y ganó la marrullería. ¿Se debe seguir alabando la marrullería? Yo no vi marrullería en Águilas. Se perdieron los balones en los últimos cinco minutos más la edición, Juan Felipe. Ah, bueno, y por ahí tiraron un balón. Sí, sí, pues me imagino que se refiere a eso. Pero reprochable, no lo hagan. Horrible, espantoso. Pero creo que no ganó por eso a mí. Santiago Celis aplaude a Leonel Álvarez y dice, ¿qué opinas de Leonel Álvarez? A Leonel Álvarez es un señor entrenador. En los equipos que lo hemos visto, siempre es protagonista. Medellín, Deportivo Cali, siempre es protagonista. Dicen que los problemas de él son de otro tipo, más personales. Pero la verdad, sí, sí es un señor entrenador de fútbol. O sea, eso no se le puede negar. Y es un equipo con... Sus equipos generalmente tienen muchísima intensidad. Muchísima intensidad. Ok. Ricardo Rodríguez dice que John Frey y Salazar es el mejor de Águilas y ahí se me prendió el bombillo. Y yo digo, una pregunta. No lo va a tener para el partido de Atanasio. ¿Qué tanto va a cambiar Águilas sin John Frey? No, yo no creo que cambie mucho. Igual a Águilas el puntito le sirve. Me imagino que le va a entregar al Medellín la iniciativa. Por eso celebró el triunfo como lo celebró hoy Águilas. Es que Águilas sabía que ganando hoy eso lo dejaba a punto ya, ahí listico. Entonces vamos a ver cómo termina, cómo se para para el próximo partido. Pero yo creo que Águilas, más que porque no esté Salazar, por la situación del grupo, le va a entregar un poquito al Medellín la iniciativa. Aquí Akenatón, 1353, dice personales. ¿Cómo así? Bueno, acuérdense que Leonel tuvo problemas en Paraguay por temas de... O sea, se ventilaron cosas de mujeres que yo no puedo decir que son verdaderas o falsas. Simplemente se ventilaron. En el Deportivo Cali también tuvo aquel problema, ¿se acuerdan? Con el Caracho Domínguez. Entonces eso hizo que Leonel estuviera tanto tiempo sin dirigir. Es que Leonel, ¿cuánto tiempo llevaba sin dirigir? Hasta que llegó Águilas Doradas el semestre pasado. Sí, señor. Bueno, hay demasiada gente, o sea, es un elefante en el cuarto hablando de que eres hincha del Medellín. Tenemos más de 600 personas, mucho menos que cuando empezaste tu discurso, tu monólogo, tu opinión, tu videoanálisis. A esas personas que siguen insistiendo en el tema que a lo mejor no estaban cuando los dijiste al principio, ¿qué les quieres decir ahora? Que sí, que mi padre es hincha del Medellín, por ende yo también salí hincha del Medellín, pero que eso a mí no me da para decir si jugó bien o jugó mal, jugó muy mal Medellín. Águilas Doradas ganó porque fue superior, porque fue el que más intentó, porque a Medellín le faltó ambición, solamente reaccionó cinco minuticos después del 1-1, del 1-0, pero eso tampoco debe tapar que fue jugada penal, punible, donde el VAR debió avisarle al central y el central revisar el monitor. Pero no por eso perder Medellín. Luis, no sé si es pregunta o afirmación, pero entonces te lo pongo de modo de pregunta. En el área siempre toca jugar con las manos pegadas. Miren a los jugadores, sí, lamentablemente así les está tocando las manos atrás. Y ni así se están salvando, acuérdense, aquel penal que les sancionaron. Contra Pereira, sí, nació la contra Pereira, sí, eso fue... Ni así. Eso fue increíble, bueno. Dice Kik Schiller, José Martín Ripoll, fue quien le dio el concepto a Ricardo Henao porque no era mano punible. No, no, no fue Ripoll, no fue Ripoll porque Ripoll le tiró, fue un dato. Ripoll le tiras un dato a esta dígrafo que es lo que hace muy bien Ripoll, pero no fue el tema, el concepto del penal, no para nada. Bueno, mucha gente piensa que ya este grupo se acabó. Oscar Iván Pérez, ¿estuvo tacaño el DIN? Muchísimo, muchísimo. Uh, tacañísimo. No, pero sobre todo que al Medellín le cuesta mucho, se acostumbró mucho a la pelota larga y a que Ponsa ya la bajara. Depende mucho de eso. Y Medellín tiene jugadores para tener también otro tipo de propuestas. Entonces, tendrá que construir sobre eso el Deportivo Independiente de Medellín. Farruko Oficial, fue Huedekin, dice, que fue René Huedekin. Ah, sí, sí, fue René Huedekin, fue René Huedekin, totalmente cierto. Ya que lo nombraron, me acordé enseguida. Fue el señor René Huedekin, sí, señor, a quien no le mando un saludo. Aquí, Eric, Eric Giambol, Murcia Ortiz, Juan Felipe, pero en la transmisión dijeron que según el nuevo reglamento no era mano. Eso fue lo que dijo, eso fue lo que le dijo vía Galván Rey, el señor, el señor Huedekin. Huedekin, Huedekin, pues, respetando obviamente la opinión de René, pero yo tenía sentado al lado a José Borda que fue árbitro y que sigue estudiando y que sigue y él en ningún momento habló ahí de nuevos o viejos reglamentos. Él simplemente la esperó, lo aguantó y dijo, mire, la pelota viene de un jugador del Medellín, la mano está abierta en posición antinatural y el movimiento no justifica que la mano esté abierta. Chao, penal. En esa sí, perdónenme, le creo más a Borda que a René Huedekin, ¿o no? Yo le creo a cualquier persona antes que a René Huedekin. José Ballesteros ola ella, tampoco es exagerado afirmar que León eres un gran técnico o un súper técnico. Súper técnico no hay en Colombia. Bueno, pues, ahí sí son opiniones, yo cómo voy a salir a debatírselas en la respuesta. Juan Pablo López va a un extremo, dice que fue un equipo sin ideas y desordenado, ¿te parece? ¿El Medellín? Sí, señor. Me imagino, me estoy asumiendo, la verdad estoy asumiendo. No, el Medellín sí. ¿Cuáles fueron las ideas del Medellín? Medellín sin ideas. Desordenado, no sé, bueno, al final terminó ya ahí empujando, 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 pero sí, sin ideas, sí. Luis Ramos, cada vez me le quito el sombrero, usted es de los pocos periodistas que analizan sin la camiseta puesta, cosa que debería aprender, Paolo. Luis, yo acá, cuando conduzco, soy una, tengo un estilo, cuando estoy acá, presentando las preguntas, tengo otro, cuando estoy en el programa, hablemos del juego, que estamos los cinco, tengo otro, es más un show que otra cosa, se exageran muchas cosas, pero bueno, sí, sí, sí tengo mucho que aprender de la web, es indudablemente. Quiero, quiero leer dos, quiero leer dos, Orlando K, Juan Felipe, qué malintencionado eres, con razón eres de la escuela de la cabeza, Pelá Vélez, las cuestiones personales no se deben ventilar entre el micrófono, sobre todo cuando no se consta mala leche, no, Orlando, primero, para mí es un honor ser de la escuela de Carlos Antonio, porque me parece que es un tipo que lee muy bien el juego, ya hay otras cosas que él hace, que yo no hago, porque no soy de ese mismo estilo, que no las estoy calificando buenas o malas, simplemente él tiene su estilo, yo tengo mi estilo, pero en muchas cosas sí me gusta ser como Carlos, ahora, segundo, esto no es, no es ventilar el micrófono, cosas que no me consta, perdónenme, desde Paraguay salieron las cosas, desde el Deportivo Cali salieron las cosas, y no me estoy inventando absolutamente nada, ahora, ¿qué es verdad o qué es mentira? no sé, pero desde el Deportivo Cali y desde Paraguay salió el tema, segundo, segundo, Leonel Álvarez, con todo lo muy buen técnico que es, llevaba muchos años sin dirigir hasta que lo reencauchó Águilas Doradas, y siempre que pregunté qué pasa con Leonel, qué pasa con Leonel, la respuesta es, temas, manejos personales que no gustan y que no le permiten llegar a otros equipos, por ejemplo, en Medellín, por eso no volvió al Deportivo Independiente en Medellín, y la otra que quiero leer, Dubán, Danilo Torres Trujillo, Borda, por Dios, él dejaba mucho que desear cuando pitaba, puede que sí, pero Borda, por lo menos pitó, es árbitro profesional y sigue leyendo el reglamento, pues si ustedes le quieren creer más a René Bedeckin, que es un gran periodista, un gran comentarista, pero nunca fue árbitro, pues bueno, créanle más a René Bedeckin que a una persona que vive del arbitraje. Frayder Fabián Piña, Juan Felipe, para ti cuál técnico está mejor para las finales, Gamero o Lionel? Upa, buena pregunta, ¿saben? Son dos muy buenos entrenadores que tienen a sus equipos jugando muy a su estilo, me gusta más lo de Gamero, pero bueno, yo creería que Millonarios está más firme para eso. Pero hay dos diferencias enormes a favor de Gamero, tiempo de trabajo, que Lionel no ha tenido ese tiempo de trabajo y nómina. No, pero ojo, a Lionel, ojo, ojo, no, 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 ojo. Nómina, nómina, lo que pasa es que Millonarios la ha construido. Porque ahora todo el mundo ve a Águilas como si fuera una gran nómina y eso nos pasó en el programa, cuando realmente, si uno la miraba antes de empezar el torneo, uno decía, entre las ocho mejores del país, no, por ahí no está. No, no, no sé, pero tampoco es una mala nómina, pues, y la de Millonarios es una nómina hecha a pulso casi, a pulso. Y segundo, efectivamente, no tiene los mismos dos años y medio Lionel en Millonarios, en Águilas, que sí tiene Camero. Pero Lionel el semestre pasado no entró a los ocho, le fue muy mal, tuvo varias fechas seguidas sin ganar y lo sostuvieron, lo aguantaron, le dieron tiempo y esto también es producto del tiempo. este sí es un entrenador con tiempo en Águilas Doradas. Sí, no, pero yo los comparaba a los dos, ¿no? Lionel, con un año dirigiendo, es de los entrenadores que más lleva dirigiendo a su equipo porque aquí lo sacan rapidito a todos los técnicos. David Rodríguez Hurtado, ¿no se salva ninguno en el Medellín hoy? Mosquera, Marmolejo, como casi siempre. Un buen arquero, arquera sus muchachos. ¿De campo ninguno? No, no me ha gustado el partido ninguno. No. Muy bien. Bueno, seguimos con las preguntas. Duwan Danilo Torres, Juan, ¿a Águilas le quedó pequeño el grupo? Pues lo está haciendo ver pequeño, es que llevaban nueve de nueve y a los tres ya los despachó, a los tres ya les ganó. A uno, a dos en casa y a otro a domicilio. Les fascinan esas palabras exageradas, pero bueno, yo no soy mucho de usarlas. Pero, ¿pero qué? Lo que pasa es que no son opiniones, son sentencias. Cuando tuviste esa opinión de esta sentencia. Carlos Molina, no sé si puedas abrir ahí el Twitter de Carlos Antonio Vélez. Dice, Carlos Antonio Vélez puso en su Twitter, penalazo a favor del DIN. Eso del rebote ya no está en la ley. Hace un año lo quitaron. Brazo extendido es ventaja. Pega ahí y es penal. Actualización urgente. Yo le escuché esas mismas palabras en el penal contra Deportivo Paz. ¿Por qué traigo a colación esto? No porque yo esté de acuerdo, sino porque él habla aquí. Hace un año lo quitaron. Eso del brazo extendido, hace un año lo quitaron. Pega ahí y es penal. Actualización urgente. Es que lo que me llama la atención es que ustedes me están diciendo, Paolo, y aquí le leo a algunos, que hablan de un nuevo reglamento, de un cambio del reglamento y eso no, es que yo no he escuchado eso del nuevo reglamento. ¿Tienes por ahí el trino? El trino no, eso fue... Ah, pero el trino de Carlos Antonio, sí, claro, pero lo estoy viendo. ¿Pero quieres que se lo ponga la gente? Ya lo leíste. No, no, no. Es que es un trino del partido de hoy. Sí, es un trino de hace una hora. Así es, un día te regalan, penal para en América y al otro te quitan. Penalazo a favor de Medellín, eso del rebote ya no está en la ley. Hace un año lo quitaron. Brazo extendido es ventaja, pega ahí, es penal. Actualización urgente. Él le está diciendo actualización urgente, yo sí lo voy a interpretar, Juanfe, en esta me voy a meter yo en el lío. Cuando él dice actualización urgente le está diciendo a los colegas que dicen que no es penal. Bueno, a René, no quería ser tan directo, por favor, viejo, actualízate. Eso es lo que está diciendo Carlos Antonio en su forma de ser. Es que eso es lo que me llama la atención. Es que eso es lo que me llama la atención. Está bien, listo. Habrá quienes todavía piensen que el rebote y que no sé qué. Ahora, para mí la pelota viene del jugador del Medellín y eso vimos aquí con Borda. Viene del jugador del Medellín. Pero, pero, lo del rebote o lo del nuevo reglamento eso no, nunca lo he escuchado. Eso, eso del nuevo reglamento no lo he escuchado y Borda, que es, sí, podrán decir a ustedes que Borda no era buen árbitro, pero, pero, pero bueno, está actualizado. Henry López, Juan, de 1 a 5, ¿cuánto calificas el arbitraje de Colombia? Uno más malo, cinco excelente. 1.5, es muy malo. Juanfe, ¿puedes revisar por fan tus notas en qué momento fue el penal? ¿En qué minuto? El penal, no, el penal que nos cobraron. No, yo no noto, yo no noto tiempos de penales. Bueno, infortunadamente, bueno, yo lo voy a tratar de buscar acá mientras estamos al aire. A ver si tenemos ese... Pero fue todavía, estaba como fue, eso está entre el minuto 70 y 80. 70, ah, bueno, por el trino, Carlos Antonio, lo podemos ver, por la hora del trino. Bueno, seguimos con las preguntas mientras. Juan Felipe, siempre debe ser un orgullo haber sido alumno de Carlos Antonio Vélez, dice acá. Estoy de acuerdo. Un señor que lleva tantos años vigente, que conoce el reglamento, que conoce, que conoce de táctica, de estrategia, pero que además, yo que lo conozco personalmente, sé el tipo de profesional que es, llega siempre a tiempo, es un hombre que cree en la tecnología, no sé, la gente a veces cree que con eso me insultan, y lo que hacen es halagarme, pero... ¿Puedo contar una anécdota con Carlos Antonio Vélez, mientras busco la jugada del penal? Sí. En unas eliminatorias, él estaba en Barranquilla, y yo fui a saludar a la gente de Wynn, cuando... Juan Felipe creo que estaba en ese mismo hotel, yo tenía que hablar algo por primera vez con Carlos Antonio, y entonces, yo lo primero que le digo a Carlos Antonio es, eh... Buenas tardes, señor Carlos Antonio, mucho gusto, me presento, y le digo, vea, yo con usted he sido muy duro en Twitter, yo he dicho esto, 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 yo he sido muy, muy crítico, si usted a pesar de eso quiere seguir trabajando conmigo, pues adelante, y si no, pues bueno, no trabajemos, y no hay ningún problema, y no seguimos con la conversación, así me presenté yo, y lo que me ha dicho ese señor es, vea hermano, a mí no me interesa lo que diga usted, ni lo que diga el otro señor, ni lo que diga el otro señor, a mí lo único que me interesa es lo que diga ella, señalaba su esposa, que la estaba acompañando, lo que diga él, señalaba a su jefe, y nadie más, así que no se preocupe por lo que usted haya dicho, vamos a trabajar juntos, y me dio la mano el señor Carlos Antonio Vélez, ese es un mensaje para la gente que lo critica mucho, a él no le importa lo que la gente realmente piensa, o sea, ese día me dejó clarísimo. La gente aquí sigue firme diciendo, pues varios diciéndome, quítate la camiseta, estás llorando, estás triste, mírame las lágrimas tan grandes que tengo, amigo, hincha de otro equipo, supongo que son más hinchas de Nacional que en Medellín, yo no sufro de fanatismo, mi vida continúa, yo ahorita voy a abrazarme con mis hijos y mi esposa, a ver una película, o a jugar FIFA 23, que ya bajé el del Mundial, y me pareció espectacular, mañana, no jugamos, tenemos que jugar, armamos un torneo acá y hablemos del juego, mañana, bueno, lo podemos hacer, mañana descanso, mañana tengo que hacer unas compras, porque el miércoles me voy rumbo Madrid, Madrid, Doha, al Mundial Qatar 2022, a mí esto no me amarga, no me amarga, no me amarga, a usted, si lo amarga, o lo alegra, que el Medellín pierda o gane, pues hermano, es su problema, pero a mí no, a mí no, el Medellín hoy perdió, porque fue inferior a Aguilas Doradas, porque es un equipo que no ataca bien, porque es un equipo que depende solamente de esa pelota larga, para que Ponce la de Acambindo, porque es un equipo que no tiene más variantes, porque es un equipo que apenas está en construcción, pero eso no me debe a mí hacerme olvidar de hablar de las polémicas, fue mano penal, fue mano penal, como también amigo hincha de Nacional u otros equipos, que dicen que yo hablo con la camiseta, en el partido América-Medellín, aquí me lancé varios minutos, y Paolo, y los que más generalmente están aquí, saben que dije que ese penal del Medellín contra el América, era una infamia, que el VAR hubiese llamado al central, ¿lo dije o no lo dije señor Paolo? Sí, 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 verdad, 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 no, pero José, a mí no me lo tienes que aclarar, yo sé, yo sé cómo es el tema contigo y el Medellín, fue una infamia, fue una infamia, que el VAR llamara por una jugada tan gris, al árbitro, para que señalara ese penal, así lo dije, sin ningún problema, así que, no se preocupen, no me sigan escribiendo, ¿qué es con la camiseta puesta? No amigo, no, 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 yo no, yo no hablo con la camiseta puesta, gracias a Dios, no sufro del fanatismo que sufren muchos, soy Víctor Romero, oiga, don Víctor, un abrazo, papá, está Víctor Romero, para el torneo FIFA, me dice Víctor, pero te escribes a ti, a mí me tiene ninguneado el señor Víctor Romero, no, escribió aquí al grupo, escribió aquí al grupo, ah, ok, muy bien, muy bien, señor Víctor Romero, me gusta, me gusta esta de Hernán ese, no Juan, déjate la camiseta puesta, este es un espacio familiar, degenerados los que piden que se empeloten, además, yo tuviera cuádriceps aquí, y todo eso así, yo me la quito, hermano, pero yo soy, no, cortete, no puedo hacer esto, Víctor Hugo Monroy Hernández, buen viaje, David, estoy de acuerdo, fue penal, sí, qué problema, y si usted no está de acuerdo, maravilloso, sí, servicio social, la gente del chat, si alguien sabe el minuto del supuesto penal, se lo agradezco, porque estoy en la búsqueda, y como no lo anoté, porque fue posible penal, y eso ahí ya yo no anoto un minuto, entonces no recuerdo en qué parte fue, estoy, sigo en la búsqueda. Oiga, gracias a todos los que ya están deseándome un feliz viaje a Qatar, aprovecho para decirles, vamos a hacer un esfuerzo, o voy a hacer un esfuerzo grande, porque, vamos, somos un equipo, yo me voy a acostar a la medianoche, me voy a levantar a las 3 y media, 4 de la mañana, ¿qué hora son en Qatar? ¿qué hora son en Qatar? 7 horas más, si son las 9 y 40, son las 4 y 40 de la mañana, señor Hugo. A esta hora en Qatar, yo voy a estar haciendo videos de los partidos de la liga, a esta hora en Qatar, yo voy a estar haciendo partidos, los partidos de la liga, entonces, el esfuerzo va a ser mío, pero vale la pena para estar con todos ustedes, incluso los babosos, que no se quitan el fanatismo y siguen pregando por aquí. A ver, sigamos, porque la verdad, lo que escribió alguien aquí, tiene toda la razón, ya estamos redundando en el mismo tema, yo creo que ya estamos redundando, 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 entonces, podemos ir terminando. Ah, Santiago Jiménez, ¿quién es tu favorito para ganar el mundial? Yo no tengo una fe a Inglaterra, y tengo unas ganas de que sea Inglaterra, por una sencilla razón, a mí me gusta que las cosas tengan unos porqués, y a mí me gusta que las cosas vengan de algo, entonces, Aguilas, perdón, si Aguilas, Inglaterra salió campeón del mundo sub-17, en 2017, campeón del mundo sub-20 en 2017, han hecho un esfuerzo maravilloso, que está sonando por allá el partido todavía, han hecho un esfuerzo maravilloso, han hecho un esfuerzo maravilloso, por tener los mejores entrenadores, tienen una gran liga, yo quiero, yo quiero que gane Inglaterra, pero también creo que lo puedo hacer. Héctor Cubillos, Juan Felipe Salud desde Nueva Zelanda, pronóstico para mañana, supongo que me hablará del de Millonarios, o el de la América, ah no, Millonarios es el viernes, el lunes, perdón, uy, pronóstico, no, no me voy a hacer pronóstico, es que después no le pego el perrito y, y me regañan. Leonardo dice, yo quiero Argentina, Hernán ese bonito viaje, Santiago Jiménez, buen equipo, habla de Inglaterra, Luis Eduardo Fajardo Medina, si Inglaterra pone a Maguire de titular, se van para ir, se van para la casa rápido. Leonardo, lástima Southgate, que es el entrenador de Inglaterra. Henry López, Juan, ¿a qué equipo Águilas le complica más en una supuesta final? Yo creo que Millonarios. Millonarios a la final podría complicarlo. Luis Flores, excelente lo que dices, no fue penal, soy hincha del Super Cali, gracias. No, pero para mí sí fue penal. No sé si oye al revés. Akenatón, tráenos una camiseta del campeón. Uy, ustedes creen a Akenatón, si yo tengo una camiseta del campeón jugada, no, se toca para el recuerdo. Dago Núñez, Brasil es el campeón del mundo. José Luis Ahumada, Brasil y Argentina. Podría ser la final, si uno de los dos no es líder en su grupo. Oscar Iván Pérez Garzón, ¿a qué se debe que Águilas ahora sea favorito, si antes de empezar no se tenían los planes, a que nosotros somos muy dados a dar? Nosotros hablo periodistas y ustedes hinchas, a dar a los famosos, a los históricos, a los grandes, pero este equipo viene trabajando bien y sobre todo que tuvieron la paciencia y esperaron qué pasaba con Leonel Álvarez cuando el equipo no estaba jugando bien. Kik Schiller, 50 años en la radio y que lee, se actualiza todo el tiempo, es la carta de presentación para Carlos Antonio Vélez y con Felipe, es alumno, que él ha mencionado como sobresaliente del mejor, por eso lo seguimos. Gracias, mi hermano. Para mí es un honor, síganme diciendo que me parezco a Carlos. Pero creo que se fueron los, los, los fastidiosos, creo que se abrieron del parche. Pero la verdad es que Carlos, Carlos habla muy bien de ti, Carlos Antonio, pero siempre dice muchacho, te dice muchacho, eso me da muchísima risa a mí. Bueno, pero es que soy muchacho, ¿cómo hago? Pero venga, qué chévere, se abrieron del parche los fastidiosos. Qué bueno. Ya, ya, Oscar, ya te contesté. Paolo, yo creo que vamos cerrando aquí, tenemos ya las, las, las ruedas de prensa, sí, estuve, estuve buscando el audio de, de lo que dice Galván a través de Weking, si sostienes un minuto lo encuentro, pero te lo dejo a ti. ¿Y lo vas a poner al aire? Sí, si quieres lo pongo al aire, el audio nada más, no puedo poner la imagen. El audio no puedo poner la imagen. Ok. Carlos Molina, Juan, buen viaje, espero saludarte y verte en Qatar, gran labor en este canal. Bueno, por allá me dices, muchas gracias. Y, ¿saben qué? Mire, si ven esta gorrita, mire, ¿qué tal la gorrita? ¿Dónde está? Acá, ¿qué tal la gorrita? Esta gorrita, tenemos solo una, pero vamos a mandar a hacer y más adelante, si ustedes quieren, empezamos a regalar para todos ustedes. Camilo Unbarila, Juan Felipe es de los pocos periodistas que hablan desde el análisis y no desde el hincha, y eso es difícil, y sobre Carlos Antonio es una biblia del que hay que aprender clases. Gracias a Camilo. Andrés, no, mira. Nada como en Inglaterra, me gusta la más Argentina, señor. Duan pregunta que cuánta responsabilidad tuvo David González en la derrota hoy. No, yo creo que la tiene, no, yo creo que la tiene, pero sobre todo porque todavía no le ha encontrado la vuelta al equipo, desde lo que él quiere, y desde lo que él siente. Pero, pero no te parece que siempre que tienes la responsabilidad le pasa lo mismo, le cuesta de esa forma? Sí, porque el equipo, porque el equipo no sabe elaborar, el equipo es un equipo que reacciona, es un equipo que juega largo y tal. Dice, kick killer, gorras para todos. están bonitas, o no, vean. Hablemos del juego, y el ojito. Sí, tenemos logo nuevo ahí en la esquina superior derecha, todavía es el antiguo, pero a partir del mundial todo esto se va renovando, igual ya a poco se ha ido renovando en imágenes, el logo nuevo vamos a tener y. Pablo. Dime, no, si, no, ya, no sé en qué momento habla Galván, pero ya llevo escuchando cinco minutos después del penal, así que será para el programa el lunes, porque el lunes a las ocho y programa, señor Juan Felipe. Sí, señor, señor. Leo estos últimos dos, de vez en cuando es bueno también leer las cosas positivas que a uno le escribe. Oscar Iván Pérez Garzón, me encanta cómo analizas el juego y no el resultado, muchas gracias. Gustavo Spina, felicitaciones Juan Felipe por su seriedad en el comentario y sentirse orgulloso de ser discípulo del doctor Carlos Antonio. Acá en Colombia, saber, saber de fútbol y decir la verdad es peor que la corrupción. Hijo de madre, es verdad. Sonia Sandoval, Juan Felipe, quiero una gorra como la tuya, ¿dónde la compraste? No, la mandé a hacer, pero les prometo que el otro año mandamos a hacer unas para todos ustedes. No, para todos no, porque estoy muy bravo. Juan, ¿vas a catar con Caracol TV o radio? No, con radio, yo no trabajo en Caracol Televisión. Bueno, señores, me voy. Gracias a todos por los buenos deseos de los viajes. Qué bueno que los fastidiosos se abrieron del parche. Don Paolo, nos vamos. A Reggie y el señor David González en la rueda de prensa del Medellín e inmediatamente después lo que haya dicho Leonel Álvarez, vamos a la rueda de prensa, Juan Felipe puede despedir y los dejamos ahí, con eso. Muy bien a todos, muchísimas gracias y nos volvemos a ver mañana con los partidos de mañana, el lunes con el partido del lunes y el lunes por la noche con el programa antes de viajar rumbo a Catar. Vladimir Castillo arrodillado. Arrodillado de qué? Canzón, mamón, fastidioso. Chao, nos vamos. Buenas noches, Adrián, igualmente el saludo. Profe, este Medellín, se vio como usted planificó el partido, tal vez empezó a dar ventaja por no tener esa gran presencia y esa fuerza en ataque que normalmente se le veía al equipo en los últimos partidos, donde ahí concretaba y desde ahí empezaba también a marcar diferencia. Muchas gracias. Hola Sheila, buenas noches. A ver, sobre todo el primer tiempo fue muy acorde al plan, a lo que se había planificado. Águilas, a pesar de de pronto tener más el balón que nosotros, no podía encontrar espacios, no tenía forma de crearnos peligro y en el segundo tiempo, pues obviamente un remate de media distancia cambia, cambia todo el plan y ya de ahí en adelante hay que salir y buscar de otra forma. Yo no te podría decir que hizo falta poderío ofensivo, a ver, es muy del juego, de lo que sucedió, de un gol que nos cambió el plan, era una cancha complicada y nada, es simplemente voltear la página, tratar de aprovechar todos estos días que quedan para planificar de la mejor manera el partido de vuelta y volver a enrutarnos. Saludo cordial Elkin, la voz del gran equipo de Rafa Gol. Para el jugador de Independiente Medellín, para el capitán, ¿cómo analiza lo que se vivió hoy en el estadio? Entendiendo que el fútbol cada día no se gana de nombre, sino del momento, lo digo porque por historia y por tradición, pues el obligado hoy era Independiente Medellín. Ese trámite, ¿cómo lo analiza del equipo dorado? Y para el técnico David González, usted fue dirigido por Leónel Álvarez, visualizaba un partido así, y entendiendo que en el fútbol, por eso ese equipo, cuando hablamos de un jugador que marque diferencia, es un Messi, un Ronaldo, pero la ausencia de Pons, ¿cómo intentó suplirla dentro del conjunto? ¿Y cómo cree que le fue a esa forma de suplirlo que habitualmente estaba teniendo Pons con el resto de los jugadores? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Creo que hubo un trámite parejo, sabíamos que teníamos que trabajar, que ser ordenados, y bueno, un tiro de media distancia termina dándole la victoria a Aguilas. Si muere el esfuerzo, con lo que teníamos, con lo que podíamos, queda terminar esto, y ya pensar en el partido que viene de vuelta en casa, y sumar, todavía hay posibilidades, y vamos a ir por eso. Elkin, buenas noches. A ver, de esperar un partido así como se dio, sí lo esperaba, todos sabemos la regularidad que ha tenido Aguilas durante todo el torneo, y más o menos jugando siempre a lo mismo, o sea que, no es una sorpresa, ni una decepción, lo que haya pasado hoy, es muy acorde a lo que venía sucediendo de Aguilas. La ausencia de Luciano tratamos de suplirla inicialmente con Miguel, para tratar de tener un jugador que nos pudiera dar también en lo asociativo, en lo colectivo, pero que al mismo tiempo nos generara también esa profundidad que también nos genera Luciano, no queríamos perder eso. Miguel por momentos supo hacer su trabajo, por otros momentos las circunstancias del partido lo llevaron a, de pronto a situaciones donde no se sintió demasiado cómodo, y después el plan también era entrar a José, para tratar de seguir manteniendo esa profundidad, para tratar de seguir amenazando con los dos puntas, y creo que de pronto ya habernos ido abajo en el marcador, acondiciona un poco el funcionamiento de todo, o sea, ya tenemos que obviamente sumar más gente en ataque, terminamos incluso con Cadavid jugando arriba, ya se pierde un poco el orden y es entendible, y ya se busca, es por otras formas el empate, y nada que reprochar, es un partido que Águilas lo jugó bien, lo supo ganar, y ahora nos toca a nosotros, en el partido de vuelta nos toca a nosotros hacer nuestro trabajo, ganar, volver a poner el grupo a dos puntos de distancia, y buscar la clasificación, nada se ha perdido absolutamente. Profe Adrián, buenas noches, les habla Juan Pablo Álvarez de Acora Antioquia, para el capitán primero, mentalmente cómo se encuentra el grupo, digamos fue un partido difícil, las condiciones, la cancha, pero no todo está perdido, digamos, cómo mentalmente afrontan esto, y qué decirle usted como capitán a la hinchada, y a sus compañeros, y para el profesor, en el análisis del juego, en qué sectores, digamos, se vio más la presión, del rival, que digamos, no se vio reflejado, en el Medellín, a la hora de, digamos, atacar esos espacios, que Águilas tenía, para, como en el momento del gol, disparaba a puerta, ya que se vio mucho, que eso fue lo, fue su razón, su técnica, en el partido, gracias. El disparo a larga distancia. No, nosotros estamos bien, nosotros, si nos ponemos a hacer matemática, tranquilamente, nosotros sabemos que tenemos un partido, de vuelta con Águila de local, hay que ganar, se vuelve a emparejar todo, se pone dos, y lo vamos a intentar, hoy no se perdió nada, si sabíamos que era importante, si ganábamos, quedábamos de líder, si empatábamos, seguía todo igual, pero bueno, el fútbol es así, lamentablemente, pero no, el grupo está bien, el grupo sabe que hay posibilidades, si no habría posibilidades, si estaría golpeado y derrotado, pero no entramos acá, para andar lamentando no, ni nada, la hinchada agradecerle, por el día de hoy, por toda la gente que convocó, que vino, como lo hacen siempre, y como dije, antes de estar clasificado, este equipo, mientras haya matemáticas, va a dar la vida, y está comprometido en dar todo, y el martes que viene, cuando reinicie todo esto, vamos a ir de vuelta a la guerra, como lo fuimos millonarios, y así hasta que, estemos clasificados en la final, o estemos fuera. A ver, aquí las, intentó darle circulación a la pelota, intentó progresar por las bandas, como normalmente lo hace, teniendo superioridad numérica, por las bandas, y nosotros no se lo permitimos, y eso hizo que, apelaran a la media distancia, que siempre es un arma, un arma importante, nos terminan metiendo el gol, por esa vía, y ya de ahí, me parece que, el partido de ellos, fue más a cuidar un poco, el resultado, obviamente nos agarraron, en un par de, de transiciones mal parados, pero eso es lo normal, pero como dice, como dice Adrián, a ver, lo nuestro ahora es, es hacer lo que tenemos que hacer, es ganar, es planificar el partido, de la mejor manera, poner el grupo de nuevo, a dos puntos de distancia, con dos partidos por jugarse, y tenemos toda la confianza, de que todo lo que hemos venido haciendo, durante todo el semestre, se va a ver reflejado, con la energía, de la gente en el estadio, con todo lo que vamos a, a hacer, en ese próximo partido, y con la seguridad, que ganándolo, vamos a, a poner a Águilas, en una situación, difícil, donde nosotros, podremos de pronto, aprovechar eso, para terminar con el objetivo final, finales a la rueda de prensa, independiente de Medellín, agradecemos a Adrián, y al profe David, recibir gol, una primera ronda, de estos cuadrangulares redonda, como estudió este partido hoy, para que Águilas se viera, como al final, terminó en cuestión, de ganar los tres puntos, de aprovechar el clima también, y empezar la pegar de media distancia, que eso favorecía, y para no dejar encontrar a este Medellín, además para terminar, en esta primera ronda, con este resultado, y con estos nueve puntos más, la ventaja deportiva, ustedes como lo asumen, con esa celebración que vimos, y con lo que resta del campeonato, para llegar a la final, gracias. Buenas noches, a ver, no, esto fue un partido, muy planificado, muy estudiado, teníamos que desconectar, algunos jugadores, que, para que no les llegara, el balón tan claro, a Gambindo, y bueno, teníamos que arriesgar un poquito, a espaldas de Kevin, y de Rivas, porque teníamos que desconectar a Reggie, con Ricaute, y Ricaute, que es el que pone a jugar a todos, también, creo que la presión que nosotros hicimos, la dinámica, la juventud de estos muchachos, para valorar mucho la parte mental, porque estos muchachos están en una fortaleza mental muy grande, individualmente, este es un equipo que es joven, dinámico, y sigue creciendo en la parte individual, colectivamente, es otro partido, no sé si hay récord también, en partidos empatados, me gustaría saber, perdón, en cero, que esto para nosotros es importante, así que estamos disfrutando de un buen momento, sabíamos de la dificultad del partido, y que era un partido de poco gol, el que cometiera un error, indudablemente, y lo aprovechara, pues se iba ganando, y ante un equipo que, que con los once, y en la presión que nosotros hacíamos, no los dejamos generar, y pareciera que con el empate, ellos estaban contentos, lo cual nosotros, sabíamos de que en cualquier momento convertíamos, que la media distancia, con equipos que también retroceden, valen, y bueno, vamos, somos merecedores de este buen triunfo, nosotros recibimos este gran resultado, con mucha humildad, y también reconocer, porque es que Medellín jugó 15 minutos con uno más, ojo con eso, y así todo, no les dejamos generar, su identidad, su estilo, porque ellos entendieron el plan, saben que aquí hay que correr, correr y correr, doblajes permanentes, y seguir creyendo en lo que estamos haciendo, que es muy bueno, y esperando desde luego ya, porque sabíamos que teníamos que lograr un resultado importante hoy, porque viene una para de unos días, donde necesitamos oxigenar a todos estos muchachos, irnos a jugar una final en Medellín, como todos los partidos, y si los que tienen 5 o 6 puntos menos que nosotros, aspiran a ser primero, nosotros, ¿por qué no? Y más de la manera como se está jugando, ¿no? Entonces, gracias por las felicitaciones, y a ellos más que todo, y a este muchacho que nos está acompañando aquí, a Auli, que anda en un gran momento, y está aprovechando cada oportunidad. Bueno, no, pienso que fue un partido muy duro, muy difícil, pero, este equipo está para grandes cosas, estoy muy convencido, creo en el talento de cada uno de mis compañeros, creo en el aporte de cada integrante de esta institución, es un grupo muy humilde, muy fuerte mentalmente, y bueno, se dio reflejado en el terreno de juego, pienso que fue un partido que lo analizamos, como lo dijo el profe, lo trabajamos muy bien, y gracias a Dios pudimos sacar el resultado, que era lo importante. Pregunta Irwin Londoño, de RCN Río Negro. Profe, buenas noches, Auli, buenas noches, primero, profe, pues, de parte de quienes hemos estado durante estos 7 años, acompañando este proceso de Águilas Doradas, agradecerle a usted, a los capitanes, porque fueron los que tomaron la determinación, de que se quedara, pese a lo que se vive en materia económica, en el club, el espectáculo aquí, y pues, vino la gente de Medellín, pero los pocos que han estado siempre ahí, permanentemente respaldando este proceso, como hinchas de Águilas, pueden disfrutar prácticamente de lo que es soñar, con la primera final. Usted siempre se ha caracterizado por utilizar una frase muy importante, que es, lo hicimos bien, pero hay que mantener los pies sobre la tierra. Mañana, a pesar de la victoria, de la derrota, se vuelve a levantar, a trabajar en lo que se viene. Así que, profe, ¿qué planificar para estos tres juegos, teniendo en cuenta, ya usted lo mencionaba, si los que tienen pocos puntos, tienen la ilusión, para sumar los puntos necesarios, para jugar la primera final, con este equipo de Águilas Doradas, y para Auli, lo veíamos en las prácticas, permanentemente, pepino tras pepino, golazo tras golazo, cuando pateaba de media distancia, estaba de pronto en momento de ansiedad, ¿cómo lo vivió? ¿Qué nos puede contar de lo que fue este golazo? Gracias y felicitaciones. A ver, creo que, la permanencia de nosotros, también tiene que ver mucho con, todos estos muchachos, se refrescó, con algunos hombres nuevos, entre esos Auli, pero acá, los méritos, esa la familia es al azar, que, que, mantuvo la calma, en momentos difíciles, siguió creyendo en el proyecto, hay muy buena relación, desde luego, mucha exigencia, porque, nosotros no nos conformamos, y eso le transmitimos a ellos, nosotros, como cuerpo técnico, aspiramos a, cosas más grandes, hoy había que dar un paso, importante, era un partido importantísimo, para nosotros, y bueno, nosotros, seguimos, con esa mentalidad ganadora, positiva, seguir creciendo, y también, acá, con todos ustedes, agradecerle también a Auli, porque estuvo refriado, casi, no tomamos la decisión, de no salir con él, porque, estuvo con mucho malestar, estos climas, han afectado mucho, pero bueno, aportó, se sacrificó, corrió, porque él, él ha entendido el mensaje, acá, si, a pesar de la juventud, si no corres, si no sos dinámico, si no crees, en las condiciones que tenés, entonces, acá, tenemos una regularidad, en muchos de los jugadores, entre esos, esos dos volantes de marca, que, que le deja a uno, esa satisfacción, porque han entendido el mensaje, Jason Quiñones, Pestaña, enormes, Duarte, en lo suyo, Mateo también, o sea, una defensa, que ha mantenido un cero, y, hoy pusimos a, a pelotear a un equipo, como nosotros queríamos, y por eso, en muchos, en algunos entrenamientos, hicimos una línea de cinco, también, porque sabíamos, o visualizábamos, que en cualquier momento, podía pasar esto, teniendo el resultado, sabíamos que, si no tenían el resultado, ellos, y nosotros íbamos adelante, cada división de nueve, entonces, ahí había que modificar, más, un hombre menos, entonces, yo creo que es un gran valor, el de ellos, y ahora recuperar estos muchachos, seguir pensando en grande, y hemos ratificado, el buen momento, de nosotros, acá del local, agradecerle a los pocos hinchas, sigo esperando el alcalde, no llega, no llega, y hace como seis meses, dije, entonces, también es bueno, que haga presencia, en este tema, porque, el alcalde de Río Negro, ¿no? ¿cierto? No parece, ¿no? Pero bueno, seguimos, nosotros, encauzados, a buscar historia, a buscar certamen internacional, y ahí sí, seguramente, va a aparecer el alcalde, ¿no? Porque, claro, ahí sí, a nombre, a nivel internacional, pero bueno, sabíamos, sabíamos, de que hoy, no éramos, locales, por, esa hinchada maravillosa, el Medellín, pero nosotros somos muy fuertes, como familia, como grupo, y ellos han entendido, de que, es el momento de nosotros, tenemos que aprovecharlo, y, y, demostrar dentro de la cancha, porque estamos en este momento. Bueno, pues, pienso que, que es un, un don que Dios me dio, el poder, patear muy bien, desde, desde afuera, con, con cualquier pierna, pero pienso que, que todo eso va de más atrás, es, es por la confianza que, que me da el profe, que me da el cuerpo técnico, que me da, que me dio la familia Salazar, desde que llegué acá, me, me han arropado muy bien todos, y, y cuando entro a, a la cancha, me, me siento que estoy muy bien respaldado, entonces, fluyen las cosas, mis compañeros me ayudan mucho, y, y, eso es trabajo de todos, este bonito gol que, que puede marcar hoy, entonces, bueno, espero, Dios me siga ayudando, y poder aportándole más, a este equipo, con muchos más goles. Pregunta del Quimlavo, de Grupo Rafa Gol. Gracias, buenas noches, técnico, la noticia es que, esta hora con el triunfo de Águilas, el equipo ya está, en la Copa Suramericana, ¿cómo analiza este tema? Porque, habitualmente, cuando en estas instancias, la exigencia es para los equipos tradicionales, Medellín, Millonarios, y muchas veces, los no tradicionales, llegan a esta parte del campeonato, y ya cumplieron, y hasta ahí llegan, ¿cómo analiza ese tema? Recuerdo el último partido en el Atanación, de usted decía, en esta parte del campeonato, tranquilamente, un equipo se enruta, cuatro o cinco partidos, y es el campeón, todavía a Águila le falta, claro, no ha clasificado, ¿cómo analiza lo que le estoy diciendo? Y para el jugador, el tema mental, lo que nos pueda contar, ¿qué les dice Leonel, que están tan convencidos de todo? Elquino, un abrazo, a ver, nosotros, una vez iniciado, todo este proyecto, este proceso, y los que me conocen, soy ambicioso, me gusta ganar, me gustan los procesos ganadores, y bueno, acá estamos disfrutando de un buen momento, no ha sido fácil, porque es mucho trabajo, mucho trabajo, repetir, automatismos, y buscar una nómina que fuera ganadora, y darle continuidad, entonces, creo que, sí, a medida que uno se va acercando, a ese objetivo, a ese sueño, que todos los que estamos en este cuadrangular, todos los ocho, soñamos con llegar a ser el último partido, pues, cuando uno piensa, ser, llegar a ese partido, seguramente, por ende, conseguir un certamen internacional, nosotros, vamos más allá, ellos saben que yo les transmito, y a lo último, en la cancha son 11 contra 11, se marca la diferencia mucho, las hinchadas, pero me da mucha tranquilidad, porque esa parte mental de ellos, es muy fuerte, y juegan mejor, cuando hay hinchada, y pareciera, algo contradictorio, porque uno, diría, van a haber 44 mil, 40 mil, en diferentes partidos, de estos cuadrangulares, y de pronto van a sentir, no, ellos han sido muy fuertes, seguimos buscando nuestro sueño, hoy ganamos, y recibimos este resultado, con mucha humildad, no hemos ganado, todavía nada, todavía falta mucho, y mañana madrugamos, a recuperar a los muchachos, a corregir, con los que no jugaron, y hacer movimientos, y después a exigirles, a exigirles, porque esto no termina acá, nosotros, queremos llegar, a esas instancias de final, tenemos con que, también, poder lograr ese objetivo, pero todo esto es paso a paso, y hoy hemos, logrado un gran resultado, y me deja mucho más tranquilo, la manera como desconectamos, a Medellín, como lo pusimos a jugar, como nosotros queríamos, desde luego, Medellín te va a llegar, en cualquier momento, con una pelota quieta, porque tiene jugadores, de presencia, de talla, que es un equipo, que genera buen juego ofensivo, pero hoy, lo hicieron a lo último, por la presión de nosotros, y con un hombre más, y nos tocó retroceder, pero así todo, este equipo fue ordenado, y con ambición de ir al frente, y bueno, ahora, a recuperar a estos muchachos, y a esperar, que lo que viene, es cada vez más comprometedor, no nos relajamos, así como los que, todos los equipos, el resto de equipos, tienen matemáticamente, posibilidad, y nosotros también, vamos a, a pelear hasta lo último, y a buscar ese sueño, de llegar a la final. Bueno, yo pienso que, lo que, lo que el profe nos, nos dice siempre, es que, que se vale soñar, Se vale soñar, y que cada, cada uno de nosotros, tiene, demasiado talento, y, y es lo que se ve reflejado, en la cancha, de, hace un par de, hace ya varios partidos, el profe, el profe me, me preguntó, en una charla, que, que, que he pensado, el partido, y le respondí, que, tranquilamente, cada jugador, de los que son, de los que estamos ahí, tranquilamente, puede jugar en un equipo, muy grande, porque hay demasiado talento, y, y siempre que se vengo a la cancha, estamos convencidos de eso, de que, de que tenemos mucho talento, de que estamos para grandes cosas, como el profe lo decía, y lo dice siempre, no tenemos techo, eh, todos tenemos esa convicción, y, y es bueno, porque, en varios partidos, ya ha pasado que, en medio de, de que, de que está el partido, que lo estamos sufriendo, llega uno y dice, tranquilos, tranquilos que, que lo vamos a ganar, y estamos bien, y todos nos llevamos de esa energía, y, y es lo que está pasando, es, es algo bonito, es algo mágico, lo que está sucediendo, y, esperemos con el favor de Dios, seguir así. Pregunta Juan Camilo Álvarez, de Fútbol Red. Buenas noches, profesor Leonel, Auli, eh, profe, esta semana, hablamos con, Hernán Darío Gómez, con el Bolillo, habló muy bien de su equipo, y, lo felicitó también, por ese buen trabajo, y, desde Estados Unidos, eh, estuve hablando con el Chonto Herrera, y también, eh, está muy contento, sobre ese trabajo, qué opina de, de sus conceptos, y para Auli, usted ha tenido un camino difícil, desde, eh, Bucaramanga, Cúcuta, etcétera, le ha tocado remarla, ¿cómo, cómo siente ahora este proceso, ahora, en primera división, y siendo una figura del campeonato? Bueno, eh, es un orgullo, es una satisfacción enorme, ver, escuchar los conceptos del profe Hernán, es el maestro de nosotros, es nuestro entrenador, el papá de nosotros, con el profe Maturana, y, y, y bueno, nosotros, eh, recibimos, eh, ese mensaje, de la mejor manera, y, y más, del profe Hernán, cierto, que, tiene tanto, conocimiento, y, nos inyectó todavía más energía, porque, todavía falta mucho, y, y, como dice Auli, hay que subir los partidos, también hay que disfrutarlos, pero, la verdad que el concepto del profe Hernán, y de Chonto, el cual amo, quiero mucho, pues, reconforta mucho, y, da pie para uno, sacar otro aire, porque, ha sido muy rápido, todos estos partidos, por eso yo, en la entrevista inicial, decía, por qué, nosotros, jugamos hoy sábado, y Pasto, y, 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 si, nosotras también tenemos una nómina corta, pero, bueno, afrontamos esto ante un gran equipo, ante una gran afición como la de Medellín, porque, la admiración es enorme, pero, sabíamos de que hoy, teníamos que aprovechar la localía, sabíamos que había que subir el partido, lo sufrimos también, pero, yo creo que somos merecedores de este resultado, y, 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 pero, esto no termina acá, porque todavía falta mucho, y no nos podemos relajar, y, queremos seguir sumando. Bueno, es verdad, como, como tú dices, no me ha tocado para nada fácil, pero, pero es un camino que he sabido disfrutarlo, y aprender, de, aprender y corregir de los, de los pocos errores que he tenido a mi corta edad, pero, este gran momento, vuelvo y lo repito, es gracias a la confianza del cuerpo técnico y de mis compañeros y estoy muy feliz, muy feliz por este momento la verdad siento que lo merezco porque he pasado por cosas difíciles y también gracias a mi familia que siempre me ha apoyado entonces bueno, ratificarlo ahorita con este torneo que lo que queremos es ser campeones última pregunta de Juan Pablo Torres de Buenos Días Deporte Profe, buenas noches, que tal Juan Pablo Torres Profe, son ya nueve partidos sin recibir gol, eso es muy importante háblanos un poco de ese trabajo que han hecho para sacar tan buenos resultados Son 14 ceros pero no, está bien aquí estamos para ayudarnos todos son 14 partidos en ceros y creo que en el global suma 13, 14 partidos no, esto es trabajo esto es ganar y seguir con los pies sobre la tierra corregir ajustar movimientos no nos conformamos les exigimos mucho a ellos y una de las claves yo tengo que ser sincero y no es por defender a David hay equipo acá aquí hay equipo hay trabajo David recién llega y está colocando su sello hay que tener un poco de paciencia es un gran equipo Medellín pero la diferencia está que nosotros somos más equipo como equipo por trabajo por el tiempo que llevamos porque usted mira los lugares de Medellín y individualmente hay una riqueza enorme todavía le falta el tiempo y deben de tener un poco de paciencia pero va por un muy buen momento es un gran entrenador que está mostrando grandes cosas y por eso resaltamos nosotros el gran resultado de hoy y nosotros como siempre somos las cabezas que somos el cuerpo técnico pues les hacemos entender a ellos de que con la juventud que hay hay que colocar dinámica agresividad y lo hemos hecho yo tengo que aprovechar este espacio para felicitar a mi mi cuerpo técnico un cuerpo técnico muy capacitado especialmente a a Robinson porque ha hecho un trabajo espectacular de todos juntos hemos manejado la carga de estos muchachos y por eso les exigimos que tienen esa capacidad de sufrir los partidos pero también saben que aquí hay que correr correr y correr y el momento del jugador es clave yo creo que esto ha sido clave que tengan el ritmo competitivo y eso es lo que ha pasado yo creo que el resultado es muy bueno pero no nos conformamos porque lo que se viene es más difícil y estamos con una mentalidad muy positiva y con una mente muy fuerte para lo que viene finaliza la rueda de prensa muchas gracias Auli muchas gracias profe muchas gracias auli 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 Gracias por ver el video.